A los niños que están, me quedo con cada uno de ellos, porque yo sé que en el fondo siempre han sido buenas personas y que de verdad los quiero a cada uno de ellos siempre. Me encantó haber compartido con gente que tenía otros conocimientos que yo no tengo, que me enseñaron muchas cosas y que de verdad muchas veces pensé al entrar al reality que podía sufrir a lo mejor de humillaciones como en el pasado, por venir de donde vengo y de verdad que no, siempre en mi estadía hubieron muchas personas que la hicieron muy agradable, como la tía Yuyo, ahí está la tía Yuyo, ya estaba sentida, como la Cami, la Carlin y todo el realidad, Pedro también, que siempre me aconsejó y me quedo con eso la verdad, me quedo con eso, de haber venido de lejos y de estar aquí, a mí es un honor también estar al lado de Pedro y Michelle. Yo creo que además todos tus compañeros y todos nosotros que vivimos en realidad desde afuera también aprendimos mucho de ti. Mucho de ti. Y está tu familia, estaba conversando con tu papá fuera de cámara, que están súper orgullosos de ti y tu papá me dijo que efectivamente había ido a la casa del vecino a ver el reality y que lo había visto harto. ¿Qué te gustaría decirle a ellos en esta instancia, Waldo? Primero que nada agradecerles porque hoy día están en el aeropuerto, no me lo esperaba, la verdad me emocionó mucho ese momento y de verdad más que nada estar aquí para mí es representarlos a ellos, representar los valores, la crianza que me han dado y que yo sé que se han sacado la cresta por mí y que yo vine acá por ellos, vine por ellos, por su salud y por sacarlos adelante, que eso es lo que siempre he querido, siempre he querido. ¿Oye? ¿Por qué no vas a dar un abrazo a tu papá? Están súper orgullosos de ti. Que te echaron mucho de menos estos casi cuatro meses que estuvieron separados. Una familia preciosa. Allá atrás también está el pariente, están los cumpas. Diana, quiero darle un abrazo a mi pariente. Dale un abrazo al pariente. ¿Qué modele? ¿Qué modele? Dale un abrazo. Oye, el pariente, ¿estás seguro que no es la voz de gran hermano, no? Porque habla como así. Ahí está el pariente, porque yo te pregunté el otro día quién era el pariente. Oye, gracias al pariente que nos ayudó a conseguir todos los videos de la familia. Muchas gracias, está emocionado. No traje el micrófono. Gracias, pariente, eres el mejor. Beso. Oye, ven para acá. A propósito de que está de buena acá, en realidad, y también la Yuyo. ¿Qué significa eso que le dijiste que a la Yuyo le tiraría ahí los perros? Oye, la verdad es que en el campo echarle los perros, nosotros decimos como tirarla indirecta, tratar de conquistarla. Eso es lo que veo yo. Porque es como que uno la estuviera correteando a un animal, entonces uno, ¿cómo la agarra con los perros? Ya, ok. En una analogía de seres humanos, ya, que se entienda. ¿Cuánto te gustó la tía Yuyo? ¿De 1 a 10? El 10, po. Está estupenda la tía Yuyo. Sí, está estupenda la tía Yuyo. Ya, pero si pudiéramos hacer un ranking de todas las chiquillas que pasaron por la casa. Ya. Si tuvieras que elegir a una para salir con ella, para decirle cosas lindas, ¿quién sería? ¿No importa que esté con marido? Suponiendo, suponiendo que no tiene marido y que está soltera, por supuesto. De hecho, tengo dos mujeres que podrías elegir. No, ¿por qué, Aldo? ¿Hasta cuándo? Dijimos una. Bueno, ya, digamos dos. Ya. Dos, pero después elige uno. Ya. Mira, la verdad, tendría... Sí, también todas, pero no. Yo creo que, obviamente, Cami Andrade, por supuesto, esto tiene que estar, pero también Camila Power. ¡Las Camilas! Pero la Cami, la Cami Power está soltera, ¿cierto? Sí. Sí, está soltera. Sí, como está soltera, podría ser ella. Ya. Bueno, que, no sé, pudimos llegar a alguna red entre los tres, sí. Ya, pero tú le dijiste a la Cami que era la Cami Andrade, le diste tu corazón, le regalaste tu poncho. Pero no me mira así. ¿Era mentira eso? No. ¿Era alguna cosa al momento nomás? No, siempre ha sido cierto. De hecho, cada cosa que le digo a la chiquilla siempre es verdad, po. Sí, de verdad. ¿Y trajiste el rosario que te regaló la Cami? Sí, lo tengo siempre conmigo. Ya, po. ¿Cuál de las dos Cami? Elige. Vamos, el foto. ¿Tenemos una moneda? No, mentira. Pero, Waldo, por favor. Como el platón. Si estuvieran las dos solteras. Era broma, era broma. Las dos, po. Sí, las dos. ¿Por qué no? Si puede existir el poliamor. ¿Cómo se llama poliamor? ¡Esta! Tendría que estar de acuerdo. ¿Para qué vamos a pelear, no es cierto? Hay que compartir en esta vida, digo yo, po. ¿A ti, la Cami Power, la segunda vez que fue a la casa, ahí como que te movió el piso? O sea, antes igual, ¿no es cierto? La había tirado chinguillo, como decíamos nosotros. Pero lo que pasa es que ella después empezó a tener algo con Íñigo, entonces yo no me iba a meter en eso. Claro. Entonces había que respetar. Y estaba Cami Andrade, que desde niño la había visto en la televisión. Así que, guau, hermosa. Pero, ¿cómo desde niño si la Cami Andrade es súper joven? Bueno, hablo y la embarro. No, pero sí la había visto cuando estaba más joven yo. Ah, ya. Estaba más joven, la había visto en la televisión y descargué hasta una foto en el colegio. ¿Descargó una foto? Sí. Ya, dile palabras lindas a Tomor Platón y digo, Cami Andrade, ven para acá, por favor. Ven para acá, sí. Ah, me voy a poner nervioso. ¡Ah! Dile palabras lindas a la Cami. Oye, pero espérame. Cami. Igual te tengo que hacer la pregunta, ¿estáis solteras o no? ¿Estáis comprometidas todavía? No, estoy comprometida. Ah, ya, bueno. No importa, no nos quedemos los detalles. Vamos, adelante. ¿Es serio? Sí, una declaración. Palabras lindas para Tomor Platónico. Ah, al medio, listo. Aprenda, aprenda. Ojo. Más color, ¿le puedo poner? Ah. La verdad, Camila Andrade, desde que te vi, tu belleza me cautivó. Siempre la he tenido en mi corazón a usted, de todos los días que la he visto. Es la mujer más hermosa que he visto yo en mi vida. Y de verdad, yo sé que lamentablemente usted tiene pareja y todo el cuento ese. Pero yo siempre la voy a tener en mi corazón. Siempre. Y para mí, usted es un ángel caído del cielo esta noche. Te quiero en mi corazón. Ah, bonito, muy bonito. Cami. Cami, Cami, espérame. ¿Le quieres decir algo a Waldo? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, él sabe que yo lo quiero mucho. Te tengo mucho cariño. Ya saludé a tus papás, a los cumpas. Hemos hablado ahí este tiempo también, como te prometí. Vamos a ir a ver a Noche de Brujas, como te prometí también. Y nada, y te vi hartas veces con el rosario que te regalé y me ponía de verdad muy contenta. Te deseo todo el éxito, Waldito. Se vienen las cosas más lindas de tu vida ahora recién. Así que eso, te quiero mucho. Gracias, Cami. Gracias, Waldo. Gracias, Cami. Cuidado, por favor, ahí en la baja. Ya, llegó el momento, querida Michelle, de revisar tu paso por la casa. Muchas chismes, me imagino. Bueno, algunos. ¿Para qué te voy a decir que no? Algunos conflictos, pero muchos momentos maravillosos de humor. Revisemos cómo fue el paso de Michelle por la casa de Gran Hermana.